Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua, soy profesor asociado del Departamento de Didáctica y Organización Escolar y hoy voy a hablarles del sistema educativo indonesio. La actual República de Indonesia dibuja geográficamente la frontera entre el sudeste asiático y Oceanía. Durante mucho tiempo fue una colonia holandesa, pero tras su descolonización en 1945 se constituyó como una nación independiente. A finales de la década de los años 60, con el militar Sugarto al mando, se viviera un conflicto entre el gobierno y el Partido Comunista que se saldaría con más de medio millón de personas asesinadas. El gobierno de Sugarto se caracterizó por la militarización, la corrupción y la represión de las libertades. Al finalizar su dictadura en 1998, afortunadamente Indonesia emprendía una reforma política hacia modelos de gobierno más democráticos que posibilitaron gestionar la diversidad cultural que alberga. Actualmente, Indonesia está constituida por más de 17.000 islas, las cuales, reunidas en 34 provincias, funcionan bajo un régimen de descentralización asimétrica. Esta apuesta política se debe a su gran diversidad étnica y lingüística, nada menos que alrededor de 250 idiomas y dialectos se hablan en la extensa geografía de la República. Conviene tener en cuenta, además, que aunque el Islam es la religión mayoritaria, siendo Indonesia el país con más musulmanes del planeta, también hay un importante contingente de personas cristianas, budistas, hinduistas o que profesan cultos ancestrales. Desde su fundación, no han sido pocos los conflictos identitarios e independentistas que han surgido en el seno de la propia República, lo que ha hecho de algunas regiones como Aceh, Timor-Leste y Papua Occidental lugares sociopolíticamente inestables. Por lo demás, queda decir en esta breve introducción que Indonesia ocupa el puesto 107 en el ranking mundial de IDH mediante una economía de extracción intensiva y cultivo masivo, por supuesto con el correspondiente riesgo social y ecológico que ello conlleva. Permítanme comentarles ya algunas cuestiones sobre el sistema educativo indonesio mientras se proyecta un esquema simplificado del itinerario que ofrece. Una particular geografía escolar, fraccionada en más de 17.000 islas, y la gestión de la diversidad cultural y económica son los principales desafíos que enfrenta el gobierno indonesio en el ámbito educativo. No resulta sencillo ofrecer una educación accesible de calidad para la cuarta población más numerosa del mundo, máxime cuando ésta se distribuye entre áreas urbanas, rurales e incluso remotas. En Indonesia existen dos ministerios encargados de la educación primaria y secundaria, el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología y el Ministerio de Asuntos Religiosos. La red de escuelas públicas de educación primaria y primera etapa de secundaria gestionado por el Ministerio de Educación es bastante amplia. No obstante, el sector privado constituye hasta el 50% de centros de primera y segunda etapa de secundaria mediante el Ministerio de Asuntos Religiosos. Es necesario destacar que ni la enseñanza primaria ni la secundaria, aun siendo administradas en parte de forma pública, son completamente gratuitas. De hecho, los costes de la matrícula, el transporte o el equipamiento escolar son factores que dificultan el acceso a las familias más pobres. Igualmente, los niveles superiores de formación profesional y universitaria funcionan según un régimen semi-privado que implica la concesión de elevados créditos estudiantiles que deben ser posteriormente devueltos. Con ello, la educación superior se convierte, de nuevo, en un espacio de acceso restringido para la población con menos recursos. Desde 2009, el Gobierno destina hasta el 20% del PIB de Educación. Sin embargo, la desigualdad es una constante en el sistema educativo y ésta se ceba especialmente en las regiones clasificadas como 3T, fronterizas, ultraperiféricas y subdesarrolladas. Regiones que, debido a sus características geográficas y culturales, se han quedado a la cola del crecimiento y a las cuales, dada su condición subdesarrollada, no quieren ir a enseñar a los docentes. La falta de docentes e incluso el elevado absentismo laboral de este colectivo son un gran problema que lastra la educación en la región 3T. Impulsar el desarrollo de infraestructuras y mantener unos niveles de calidad educativa adecuados a lo largo de todo su territorio es una importante asignatura pendiente para el Gobierno central de Yakarta. Me gustaría ofrecerles algunas estadísticas actualizadas para ilustrar lo que hemos comentado hasta ahora. Toda la información ha sido obtenida de la Agencia Nacional Estadística, a la cual pueden acceder mediante el enlace que se muestra en la diapositiva. La tabla muestra las tasas netas de participación y de finalización de estudios al nivel de la primera etapa de educación secundaria, el porcentaje de analfabetismo entre la población mayor de 15 años, las tasas de matriculación universitaria y el promedio de años de escolarización. Se han recogido los resultados de cinco provincias, Yakarta, Ace, Bali, Baluku y Papua, junto al promedio nacional. Tanto Yakarta como Ace y Bali pueden ser consideradas provincias centrales, mientras que Maluku y especialmente Papua son provincias con mayor número de áreas fronterizas, ultraperiféricas y subdesarrolladas. Como pueden observar en la tabla, Yakarta, destacada con una franja de color y el resto de provincias centrales, obtienen en general buenos resultados, quedando en todo caso por encima del promedio nacional. Papua, destacada también en color, ofrece, sin embargo, datos mucho peores. Observen, por ejemplo, el porcentaje de analfabetismo, hasta un 20,04% de la población mayor de 15 años, frente al 0,27% de Yakarta o el promedio nacional del 3,96%. Por lo demás, respecto del promedio de años de escolarización, indicador recomendado por la ONU para medir la desigualdad educativa, solo cabe observar la caída en picado de Papua respecto de Yakarta, el promedio racional y el resto de provincias de la muestra. Bien, hasta aquí llega nuestra breve introducción al sistema educativo indonesio. Antes de concluir, conviene insistir, no obstante, en el reconocimiento del desafío geográfico y organizativo que plantea mantener un sistema educativo de calidad en un territorio como el de la República de Indonesia. Es necesario, no obstante, también dirigir el foco hacia las provincias menos favorecidas, donde las desigualdades se agudizan y se hacen evidentes. A propósito de ello, me gustaría emplazarles a un siguiente vídeo en el cual se abordará específicamente la problemática de Papua Occidental, esa provincia que invariablemente peor puntúa en el ranking educativo de Indonesia. Muchas gracias por su atención. Les espero para seguir desentrañando este complejo escenario educativo.